Revista Mariela en su edición especial de aniversario, te presenta las 8 revelaciones del año, James, Rodríguez, Ariana Grande y muchos más. En Zona Light, 8 bebidas originales para entrenar. En actualidad, ¿qué tan coqueta eres? Te mostramos 8 fórmulas de conquista. En entrevista, Junior Monteiro, ex-dominado, nos cuenta la asombrosa recuperación de su valiente luna. Esto y mucho más, solo en Revista Mariela, más que una revista. Y mira más fotos y videos en www.mariela.es